Música Para todos San Vicente Buenavag Estéreo Chiportense 24-7 Estéreo Chiportense Estéreo Chiportense Música Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno De inolvidables Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Música Música Yo he sufrido Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila Conciencia Sé que pude Sé que pude haber yo hecho Más por ti Obscura soledad Estoy viviendo La misma soledad De tu sepulcro Tú eres Tú eres El amor Del cual yo tengo El más triste recuerdo De Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Por Dios temprano Estaré contigo Para seguir Para seguir Amándonos Amor eterno 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 Amor eterno Amor eterno 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 Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno